El Partido Popular de Huelva ha celebrado la Junta Directiva Provincial en la que ha destacado la importancia de consolidar el ciclo de triunfos en las elecciones andaluzas, municipales y generales, con una victoria contundente en las próximas elecciones europeas que se llevarán a cabo en menos de dos meses. El presidente de los populares unubenses, Manuel Andrés González, ha puesto en valor la gestión de los gobiernos populares con Juanma Moreno en Andalucía que se ha convertido en un referente, demostrando que existe otra forma de gobernar basada en la responsabilidad, la eficiencia y el compromiso con el bienestar de los ciudadanos.